¡Suscríbete al canal! 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 Y así el malvado doctor Zuleta de Cerdo fue derrotado y el tren de los huérfanos consiguió llegar a su momento. ¿Tenías una nave porcina gigante y una flota de esbirros? ¿Y te ganó un vaquero a caballo? El parche del ojo afectó a mi percepción visual. Claro, culpa al parche del ojo. En fin, volvamos al tablero. Pues tengo que decirte que es impresionante. No puedo creer que sea obra tuya. Sí, bueno, quería crear un mapa que incluyese los lugares más destacados que encontramos en nuestro emocionante viaje. ¿Ahora qué? ¿Teníamos una casa de cuidado? ¡Cuidado, Rex! ¡Has tirado el almacén de juguetes de ala al estanque! ¡Perdón! ¡No, sí! ¡Cabeza hueca! ¡Por fin, tendré que volver a matar la puta! Disculpa, recuérdame qué es esto. Buena pregunta, espinoso amigo. Es una parte del juego llamada la partidilla del rodeo que puedes recorrer mientras mantienes la ley como si eres tan lejano este. Genial, debemos ir ahí. ¿En serio? Solo si cierto lagarto promete no romper nada con sus horribles pisotones. Casi seguro que no, lo prometo.